Brindar calidad de vida, bienestar y entregar alternativas para una excelente salud a los caucanos es la prioridad para la IPS Alternativa Biológica. Por esta razón se realizó la apertura de la nueva sede teniendo en cuenta la respuesta positiva por parte de la comunidad a los servicios que ha venido prestando esta importante IPS. Esto más que hay que estar la gente muy importante, están los empleados de la empresa, están mis socios, están los profesionales que me acompañan, están la doctora Diana Quevedo, están todos los colaboradores de la empresa, tanto de la IPS como de farmacológicos que es nuestra otra empresa. De verdad esto es un proyecto que empezó en una charla con mi socio charlando en una cafetería, empezó en el 2014 y desde el 2014 venimos trabajando para llevarlo a cabo y no termina acá. El sigue, el proyecto sigue, el proyecto es bastante grande y la idea es terminarlo. En este momento ya estamos habilitando otros servicios nuevos aquí en la IPS para seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, atender bien al compañero, dar un buen servicio al compañero y brindarle una mejor calidad de vida a la gente al compañero. Para brindar calidad a los pacientes la IPS Alternativa Biológica cuenta con un excelente grupo de profesionales quienes serán los encargados de garantizar la seguridad de quienes visiten la IPS. Uno de los más importantes es el laboratorio clínico, estamos acreditando un laboratorio clínico que cuenta con tecnología de punta, nos acompaña una bacterióloga conocida acá en la ciudad de Popayán que es la doctora Diana Quevedo, muy buena bacterióloga. La sala de laboratorio ya totalmente acondicionada para empezar a funcionar a partir del miércoles de la semana entrante y el otro servicio que habilitamos es el de optometría. En optometría nos va a acompañar el doctor Africani, que es un optómetra muy reconocido acá en el Cauca. También vamos a tener un consultorio de odontología donde nos acompaña la doctora Estefanía, es una doctora que está especializada acá en el Cauca, de la Universidad del Cauca y esos son los nuevos servicios, acá en la zona de la sede en Santa Clara. Con el fin de que toda la comunidad pueda acceder a los diferentes servicios, los precios serán asequibles sin dejar a un lado la calidad. Les estamos invitando a todos los televidentes y a nuestros pacientes para que asistan a la nueva sede de la clínica IPS Alternativa Biológica. Nuestro objetivo al abrir esta sede es básicamente competir con calidad y economía. Tenemos y vamos a hacer servicios de laboratorio a costos mucho más accesibles a las personas y para nuestros pacientes, los que ya pertenecen a la IPS Alternativa Biológica, vamos a hacer de cuentos especiales. Esta sede es una sede de un piso, lo cual nos facilita atender con más facilidad a los pacientes que les imposibilita subir la gracia, a los pacientes ancianos que pertenecen a nuestra clínica, igual los que quieran venir a ella. La otra alternativa que tenemos para abratar costos es hacer un grupo de paquetes de descuentos para que las personas asistan a nuestra clínica y en el futuro no muy lejano pensamos hacer una afiliación que les facilite a las personas adquirir los servicios de una forma más fácil para ellas y para el grupo familiar. ¡Suscríbete al canal!